El segundo auto de la gran fortuna de Exitosa todavía puede ser tuyo. Y para que no te quedes con las ganas, el pozo crece y tenemos tres autos Chevrolet Onyx cero kilómetros para ti. Radio y Diario Exitosa presentan la nueva campaña de la gran fortuna exitosa. Esta vez, llévate tres autos Chevrolet cero kilómetros. Sí señor, tres autos cero kilómetros y miles de premios. PlayStation 4, televisores Smart, celulares Smartphone, licuadoras, planchas y ollas arroceras. Es la gran fortuna exitosa. Son más de 350 mil soles en premios. Este miércoles 30 de octubre, reclama gratis la primera cartilla. Busca las ocho bolillas que salen todos los días en tu diario. Completa una columna y llévate gratis uno de los tres carrazos cero kilómetros. Exitosa. Más lectores. Más oyentes. Más premios. Más lectores. 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 M